Así es, señor presidente, colombianos, todos nosotros en este sector hemos tenido un grupo de gente que ha venido contribuyendo y trabajando, los transportadores, los transportadores de carga, los transportadores de pasajeros que transportan a todas aquellas personas dedicadas a la producción y abastecimiento de alimentos, atender los temas de salud, atender a los colombianos, precisamente a aquellos profesionales de la salud que están atendiendo a todos los colombianos. Igualmente, también ha habido obras que se han tenido que atender por emergencia y precisamente con base en esa experiencia y con base en esa necesidad hemos venido construyendo en esta semana un fortalecimiento de los protocolos de bioseguridad para garantizar que esas obras de infraestructura de transporte que conectan a los colombianos, que son necesarias precisamente para sustentar el transporte del abastecimiento de alimentos, del abastecimiento de insumos de la salud, para llegar a cada comunidad de Colombia con esos abastecimientos y con esas necesidades para los colombianos, se ha venido construyendo de la mano del Ministerio de Salud y obviamente también es un trabajo que tendremos que hacer y socializar con la Secretaría de Salud. Claramente, este es un sector que no solamente es muy importante para soportar ese transporte, soportar esa posibilidad de que los colombianos reciban su atención en salud y reciban todo su abastecimiento de alimentos durante este aislamiento inteligente, sino también es un sector que tiene un impacto social enorme en esas regiones y no hay, y hay evidencia que demuestra que en otros países ese sector continuó abierto con las debidas precauciones por la misma naturaleza del sector, porque la mayoría son construcciones al aire libre, con un aislamiento social natural entre los trabajadores y con los debidos protocolos de bioseguridad que hemos venido construyendo durante esta semana de la mano del Ministerio de Salud, vamos a trabajar de manera colaborativa, de manera coordinada con todos los alcaldes de aquellos municipios por donde atravesan las obras que nos han solicitado el restablecimiento de las mismas, precisamente porque son necesarias para garantizar ese transporte y esa cadena de abastecimiento de la mano de ellos, de la mano obviamente con los alcaldes y con los secretarios de esos municipios, de la mano del Ministerio de Salud y de la Secretaría de Salud, que nos van a ayudar a vigilar el cumplimiento de esos protocolos y así vamos a poder garantizar y sustentar ese transporte para llegarle a los colombianos durante este aislamiento inteligente, focalizado con todas esas medidas de seguridad. Precisamente usted comentaba, presidente, cómo en la conversación con el presidente del Paraguay, él comentaba cómo este sector se mantuvo abierto con las debidas protecciones y no sólo ha tenido una ejecución muy importante, sino también ha tenido una evidencia de que se puede hacer con la debida protección no sólo de los trabajadores y operarios, sino de las comunidades y del entorno de las mismas. Esa es la razón, son esos colombianos que nos están ayudando a ayudar a los demás colombianos y de eso se trata para todos, señor presidente.